Música Ah, buena. Bueno, yo cuando era más joven, tenía ese mismo discurso. Por ejemplo, un carro familiar, un carro de trabajo. Obviamente el perfecto vehículo para mí en ese momento era una camioneta de dos cabinas, de dos puertas o cuatro puertas de la grande y me servía para el trabajo para hacer cosas en la casa y al mismo tiempo me servía para todas las cosas que yo necesitaba hacer con el trabajo. La familia cabe perfecto. Aparte de eso tenemos lo que es una minivan. La minivan, si tú bajas todo el asiento de atrás, te da espacio para tú poner mucho shi-rock y muchas cosas de trabajo. O si no, una jipeta de las nueve que vienen, que vienen con tres sillas. Cabe la familia entera, cabe tus hijos, tu esposa, la suegra, el suegro, si tienes que meterlo ahí también. Y al final de todo, también bájalo a ese asiento y puede meter shi-rock y cosas así de home depot, low, que si es para trabajo o cosas de materiales. O sea, sea de computadora, cosas electrónicas, cosas de música, algo que usted necesite. Pero idealmente, nosotros somos latinos, obviamente nos gusta la troca. Entonces, el vehículo para mí más cómodo fuera el SUV. La troca es de tres sillas y que se puedan bajar para abajo y meter cosas adentro. Para mí eso fuera el mejor ideal. También les vamos a recordar de que ustedes pueden enviar sus preguntas personales sobre las dudas que tengan sobre la financiación, sobre cualquier tema que ustedes quieran preguntar sobre los carros. Aquí en Hyundai, Randy Abreu va a estar contestándoles periódicamente a todas sus inquietudes. Claro que si estamos aquí siempre para ayudarle. No importa la pregunta, no importa que difícil sea la pregunta. Ninguna pregunta es una bruta pregunta. Hágala y yo con mucho gusto la ayudaré.